¡Muy buenas a todos y bienvenidos un de más a este canal! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las VPNs, de manera que si quieres entender qué es una VPN y cómo funciona, este es tu vídeo. En este vídeo tengo mucha información que darte, así que vamos a dividir el vídeo en diferentes partes. Primero te voy a explicar qué es y cómo funciona, luego voy a explicarte cómo se suele usar y por último te explicaré qué desventajas tiene usar una VPN, porque obviamente no todo puede ser tan bonito como lo pintan. Así que quédate hasta el final, porque puede ser que no te convenga usarlo. Antes de empezar tengo que decirte que las VPN se basan en las IPs, de manera que si no tienes claro qué es una IP, primero tienes que ver este vídeo que te dejo por aquí arriba y luego vuelve aquí para enterarte de todo. Vamos a empezar explicando qué es una VPN. Tienes que tener claro que una VPN no es un proxy. Si quieres saber qué es un proxy tengo otro vídeo en el que te lo explico bien bien. Pero una VPN no es más que una red privada virtual. ¿Y qué quiere decir que es virtual? Pues que no es real. Para que una red privada fuera real tendríamos que tener todos los dispositivos conectados físicamente en el mismo sitio, por cableado o por wifi. Por lo tanto sirve para simular que estamos todos conectados de manera física en el mismo sitio. Lo curioso es que este efecto crea un túnel de datos, que es lo que ha hecho que se haga tan conocida la VPN y por lo que posiblemente estés en este vídeo. En una conexión normal, cuando tú te conectas a internet, tu ordenador se conecta a tu router y tu router habla con tu proveedor de internet. Y es tu proveedor de internet quien te conecta a los diferentes servicios como Facebook, Google, Instagram o cualquier otro. Pero al usar una VPN todo este paradigma cambia radicalmente, ya que al usar una VPN es como si estuvieras en otra red. Por lo tanto es el router de esa red quien te conecta con los servicios como Facebook, Google o Instagram. Para que lo entendáis, es como si le digo a un amigo que traiga su portátil a mi casa y que se conecte desde mi red a YouTube. Así podrá verlo, no hay ningún problema. Ahora imaginaos que mi amigo vive en un país en el que YouTube está prohibido, pues con una VPN podríamos simular que ese amigo está conectado desde mi casa cuando realmente no lo está. Y esto se puede usar para muchas muchas cosas, pero aquí te traigo tres cosas para las que suele usar una VPN. Hay gente que directamente lo utiliza para trabajar, ya que normalmente cuando estás dentro de una empresa, los empleados necesitan estar dentro de la misma red para poder ver las impresoras, poder imprimir o simplemente para poder enviar archivos de un ordenador a otro. El problema viene cuando una empresa tiene muchas sedes o está en diferentes países. ¿Cómo haces para tener todos los trabajadores dentro de la misma red? Pues es el caso perfecto para utilizar una VPN. Las descargas P2P también se mejoran si utilizamos una VPN. Para quien no lo sepa, las descargas P2P es básicamente bajarte películas y juegos por torrent o el antiguo emule o cualquier cosa parecida. Se mejoran este tipo de descargas, ya que últimamente los proveedores de internet de según qué países están muy pendientes del uso que le damos a internet. Y cuando detectan que estamos usando una descarga P2P, nos bajan la velocidad de internet o incluso nos cortan la conexión para que no podamos descargar correctamente. Y obviamente, como os podéis imaginar, también sirve para utilizar servicios que estén bloqueados en tu país, ya que, pongamos por caso, tú vives en Corea del Norte, espero que no sea así, y no tienes acceso a Google o a Gmail o Facebook, Instagram o cualquier otra cosa que no esté disponible en este país. Si te conectas a través de una VPN, podrás entrar dentro de una red virtual conmigo, por ejemplo, que estoy en España. Y como saldrás a internet desde mi red, sí que podrás ver todos estos servicios. Ahora que ya sabemos cómo funciona y para qué lo puedes usar, te voy a explicar cuáles son las desventajas de utilizar una VPN, ya que no todo es tan bonito como lo pintan. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es el precio de una VPN. Es bastante raro que haya una VPN gratuita y de calidad. Ten en cuenta que esto tiene muchísimo coste de infraestructura y es raro que alguien te lo dé gratuitamente. Normalmente, las opciones gratuitas que encontraremos son versiones capadas o restringidas de una versión premium que tendremos que pagar. La segunda desventaja importante es el tema de la velocidad, ya que aunque una VPN sea de pago, tienes que dar una vuelta un poquito más grande antes de conectarte con tu servicio. De manera que si tú te quieres conectar con Facebook a través de una VPN, tu ordenador tiene que conectarse con la red privada que estás simulando, esta red privada, conectarse a Facebook y Facebook devolverá a tu ordenador de vuelta. Tienes que dar un saltito más y esto añadirá un poquito de latencia a tu conexión, pero es un pequeño precio a pagar para poder disfrutar de todos los servicios. Y la tercera y última desventaja que te contaré hoy, pero para mí es una de las más importantes, es que nadie te asegura la privacidad. Hay mucha gente que cree que usando una VPN es anónimo en internet y esto no es así, ya que cuando tú te conectas a Facebook o cualquier otro servicio, si lo haces a través de una VPN, puede que Facebook o el servicio tal no sepa cuál es tu dirección real, porque estás virtualizando una red. Pero la red a la que te estás conectando, es decir, el servidor VPN sí que sabe quién eres. Por lo tanto, no eres 100% anónimo para todo el mundo. Normalmente lo que se recomienda es si quieres ser 100% anónimo, es que utilices una VPN y además lo hagas a través de la red Tor. Que si quieres saber lo que es, te recomiendo que te suscribas a este canal porque pronto haré un vídeo explicando lo que es la red Tor, la Deep Web y más cosas interesantes. Una vez que tienes toda esta información, ya depende de ti si quieres utilizar una VPN o no. Hay gente que le compensa y hay gente que no le compensa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo por favor déjame un me gusta, suscríbete al canal, déjame algún comentario y si queréis que hable de algo en concreto en el próximo vídeo por favor no dudéis en escribirlo en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!